...laterales de Roncari, atrás la juegan para Schiavi, pelotazo de Schiavi para que vaya al aujo, apenas la peinó le quedó a Silva, destaco, es buena para Boca, es buena, ¿sabe? ¿sabe? Erviti lo tiene, Erviti lo tiene, Erviti y ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Se dibuja con la doble de Walter, de Walter Erviti, que apareció liberado, sueltito por la izquierda, la fueron armando bárbaro, la trajeron de derecha a izquierda, el taco de Silva, Chávez mete un pase genial para que aparezca por izquierda Walter Erviti, todos fueron participando, Silva el pase del Pochi, Erviti mano mano entrando al área, controló, se afirmó, dominó, y la cruzó contra el segundo palo, superando el achique de Poserri, cuando el partido estaba acabado, para el 0 a 0, cuando era un partido, creeme, diplomático, porque no se agredían a Somor Viti, con una artística definición, cruzándola el segundo palo, marca diferencias, para que Boca empiece a respirarle la nuca a Tigre, para prenderse otra vez en la pelea, el campeón, con mandato vigente, gana 1 a 0 en el Bicentenario, Erviti, sutil definición del zurdo. ¡Oh!